Las brigadas internacionales abandonan la España republicana. Las brigadas internacionales abandonan España. Estos auténticos voluntarios originarios de 53 países vinieron a España para ayudar al pueblo republicano a defender su independencia y ahora vuelven a sus hogares, al otro lado del mar. Aquí vemos a la decimotercera brigada internacional ofreciendo su bandera a sus camaradas españoles. Este acto significa la retirada de estos combatientes internacionales. Estas escenas han sido presenciadas por todas las brigadas. Tras estos actos, el Dr. Negrín, el General Rojo y muchos otros están presentes en este acontecimiento. André Martí, el hombre que fue uno de los responsables de formar las brigadas internacionales se dirige a los combatientes desde el estrado. El coronel Modesto, el coronel que dirigió recientemente al ejército republicano la victoria en la ofensiva en la que han participado las brigadas internacionales. Al final de su discurso, este famoso líder tuvo dificultades a la hora de hablar debido a la emoción que sentía al despedir a estos compañeros de armas. Ellos también parecían sentir esta misma emoción y algunos tenían incluso lágrimas en su rostro cuando este hombre y amigos se despide de ellos. Le siguió el Dr. Negrín, primer ministro y presidente del gabinete. En su discurso dijo, En nombre del pueblo de España, no hemos venido a alimentar nuestra lucha o a morir. Nosotros tenemos un deber que cumplir y lo cumpliremos. Triunfaremos. Barcelona también se despidió de estos internacionales. La avenida 14 de abril albergaba más de 250.000 personas que se habían congregado para ver a las brigadas por última vez en las calles de Barcelona. El presidente de la República, Manuel Azaña, el Dr. Negrín, el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, el presidente de Cataluña, Luis Compáin, ministros del gabinete y diputados de todos los partidos, saludaron la marcha de los internacionales dirigidos por las unidades de las fuerzas del mar, tierra y aire. Los internacionales estaban armados no con rifles y cañones, sino con banderas y un bosque de flores. Se lanzan papeles y panfletos para ofrecer un adiós a los soldados, doctores y enfermeras, amigos del pueblo español. Niños y mujeres corren una y otra vez a abrazarles y darles su tributo final antes de que se vayan de la República Española. Unos vuelven a sus países de origen. Otros buscarán refugio en países amigos que no han de perseguirles por sus creencias. Claro homenaje a su heroísmo. ¡Azala homenaje a su heroísmo! Correcto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.